Rojo, si me escuchaste cabrón No, la neta no, wey Mmm, ta madre O sea, cabrón que nos topemos Cabrón que le damos a la madre Sin chance de respirar, ¡tamos! ¡Tamos, Chema! ¡Ah, no te acalambres, wey! ¡Ah, cabrón! Buenas, buenas, señores Venimos en nombre de don Ricardo Almenar Paiva Venegas, bienvenido Don Mira, cadena Este hombre es el Chema Venegas ¿De quién te hablé? El Chema Venegas Ahí salió este pelado Pero aquí sí lo mío que era un berraco Madre Ven, hermanito Este es el tal Nenito Un cubano que llegó ahí con el combo de María Si creen que tiene cargo de la chingada, como dicen ustedes Es porque lo es Y tiene un ejército a su mando Este es el cabrón que nos tenemos que quebrar Y si lo hacemos, ya chingamos Y a eso vinimos A quebrarnos este wey a todo su ejército ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.